¿Qué tal? Sean bienvenidos a un video más de TPT Estamos en la galaxia de la armenía galáctica Voy a buscar a armar Timo Porque Timo está muy fuerte, entonces quiero ¡Fuck! ¿Qué son estos ítems? ¡Oh Dios! O sea, resistencia mágica Es lo peor con lo que se puede iniciar, por Dios Bueno, como les decía, quiero jugar Timo para mostrarles lo fuerte que está Timo, Astro, Timo, Snipers, todo esto, están bastante Bastante fuertes, entonces quiero Enseñarles qué tal están Ok, al parecer se va a poder jugar, ya tenemos una de maná Lo malo es que A todos les dieron maná, todos tienen maná Entonces va a ser algo Jodido encontrar Otra de maná, ya que muchos van a querer Jugar Timo O van a querer jugar Cassiopeia, o van a querer jugar Hechiceras Entonces vamos a ver qué tal Soltemos un poco Ok, tenemos ahí Dos guanteletes, Fiora Y nuestro amigo Yardo También no está tan descabellado Jugar Shia El hiperrol de Shia O sea, ya tengo dos objetos de Shia O sea, claramente no voy a querer Con ese objeto Entonces Podría jugar el hiperrol de Shia Los shaders Que también la acabo de Mencionar Perdón en la guía Sigue estando bastante fuerte El shaders Pero vamos a ver Qué podemos hacer De primera vez quiero hacer Timo Aquí no me sirve nada Sinceramente Quizás el Graves Podría irle a una Poppy Pero la verdad es que ya no quiero jugar Cassiopeia He jugado tanto Cassiopeia Que ya no quiero jugarla Voy a cerrar un poco acá Como que entra mucho la luz Ahí está Vamos a ver Otra de maná Ok, voy a jugar Timo 100% 100% voy Timo Ya tengo dos de maná Estos objetos me pueden servir para el Jhin Ok, esto también está muy claro Para Cibernéticos Mira, lo que voy a hacer es Jugar Cibernéticos en Early Game Para establecerme Tener una buena economía En juego temprano Juego medio Y ya en juego tardío Ya transiciono A el A el Timo Mira, esto puede ser Un filo infinito Para Para Jhin Y una etapa mercurial Aquí me da Una Annie Ok, vamos a venderla No me quiero Ya tenemos Leona level 2 Fiora level 2 Tenemos un 100% por ahí Ok, otra Fiora Vamos a agarrar el TF Y el Jarman Pues para tener parejas Queremos el Nautilus Eso sí Vamos a venderlo Y si gano me compro el Nautilus De hecho podría Si vendo esto Subo de nivel Pero pierdo la opción De comprar Nautilus Y la verdad Si quiero Nautilus Vamos a hacer Doble maná De el tirón También el filo infinito Inclusive podría ser La capa mercurial La verdad Pero tampoco Quiero ser tan greedy Si capa mercurial Es un muy buen objeto La verdad Y este objeto No lo voy a querer Con Bueno, es que tampoco Gano mucho Pero que sí Puedo ponerle un guantel Para que tenga más Probabilidad de crítico Luzio A ver, creo que este me gana No, es que claro Subió a nivel 4 Tiene una Shia Con Con filo infinito Claramente me va a ganar Pues está cerca Estuvo bastante cerca A mi modo También la regué Creo que O sea, qué tonto soy Tuve que haberle puesto Un O sea, en vez de ponerle El El guanteleta Luzio Tuve que haber puesto Guanteleta Leona Y Existencia Mágica Fiora Entonces Los tres hubieran ganado El bufo de Cibernético Si hubieran ganado Esa ronda Eso lo pude muy mal Y encima No me compré Nautilus Por estar explicando esto Fuck Ok, no puse nada Vamos a seguir adelante Mira, como ya perdí No voy a pushar el level Se me va a quedar así La verdad Voy a esperar que suba yo solo Vamos a comprar Todas las unidades De level 1 Para que tengan más probabilidades De sacar de level 1 Y a ver qué sacamos Aunque no queremos Nada de level 1 Queremos casi todo De coste 4 Coste 3 Por ahí Vamos a ver qué tal A ver Vamos también Contra alguien De Ya nivel 4 Tiene un Luxion Una Katelyn Va con Vanguardia Solamente Es el único bufo Que tiene A ver Leona Nunca usó su habilidad Leona Ni modo Ok Cuando matemos a Leona Yo estoy Me voy feliz Si matamos a un millán Más Yo Feliz de la vida Ok Uf Uf Uy Trabajo en equipo Papi Buena 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 Ok Bien Esto si queremos Malphite ¿Me puede ser un Malphite Level 2? La verdad es que sí Para ahora Claro Vanguardia me serviría También Pero A ver Aquí son 3 4 5 6 7 No La verdad Lo voy a vender Porque puedo hacer Economía Mira Lo vendo Y si gano Yo no me compro La Ashe Porque la Ashe Claro que la quiero Lo más probable es que sí Gana Así que No No quiero perder La siguiente Ya con esto Yo bastante fuerte Las dos vanguardias Y cibernéticos Es algo fuerte Encima De la vez va con Bardo Por lo general Cuando alguien va con Bardo Es porque va para Racha de derrota Solo va a querer Estar media experiencia Aunque bueno Tiene un Six Con doble mana Y además Un G roto Que retiro lo dicho Gustavo Repuso en el tipo De hecho Lleva racha De victorias Ok Perfecto Ganamos 10 de oro Para hacer economía Uno más Y además Tenemos una Ashe Que la vamos a querer Para después Quiero ver Quien hizo el Blue Buff Porque los que hicieron Blue Buff Es que Van a querer ir Mira Ella tiene uno Por el momento Tenemos dos Con Blue Buff Entonces Hay que Estar pendientes De ellos A ver El que está Jugando Six De que no se sabe Bien que va a ir Ahorita quiero El AP Quiero el AP Para estar Más cerca Del Morelo Pero A ver Que tal Voy a hacer Como que Quiero otro Ese Puerco Ese Puerco Este que iba a jugar Ah claro Es que es el otro Que el Mana Me sirve A una más de Mana La verdad es que no Por velocidad Tactic Me voy a hacer Un Un Last Whisper Ahí Un último suspiro Igual son buenos Íntems para Yin Así que no está tan mal Mira Otra Ashe Está bastante bien Last Whisper Bueno Ya tenemos dos Íntems de Yin Y un ítem Para Para Timo Recordemos que como tal Timo No es el carry Acá Supremo Que lo vaya a hacer todo Así que No pasa nada Si gano Yo creo que me voy a vender Una Ashe Porque la Ashe La voy a usar Hasta muy después Aún no Lo que sí Es que me gustaría Tener una Ketlin Que no me ha salido Ok Vamos a ver Blixen Debe dejar a Nautilus Ok Fuck 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 Ahora el Nocturne Le pega gratis A mi Lucien Ni modo A la suerte Veamos si Si mi Fiora Puede cargar esto Al parecer No va a ser suficiente No Ni modo Los ganan otras No pasa nada Estamos bien Son las primeras instancias Del juego Que me hubiera gustado Ganar Porque O sea Tú lo que quieres Es llegar a los A los minions Con tres victorias O tres derrotas O sea Con recha de victorias O recha de derrotas Entonces No es para nada Warp O sea Llegar Aquí Así O sea Sin una racha Porque te dan uno de oro extra Si llegas con racha Entonces no está tan padre Llegar sin racha Ni modo Vamos a vender a estos Ya tenemos una Katelyn Una Ash Los podría usar Quizás Y me podrían salir mejor De hecho Voy a hacer esto Mira Vein va a ser mejor Con estos ítems Y el doble maná Aquí se lo pongo Yo creo que a Leona Por mientras Igual a Leona La voy a vender Así que no me interesa Mucho ponerlo Ok A ver Ok Parece ser que Claramente Esos son ítems Core and Bay Así que eso va a ser Mil veces mejor Ufa Quiero hacer economía Voy a vender la Ash Con el dolor de mi corazón Entonces ahí voy a vender A Katelyn Simplemente esperar Porque me tocara otra Pero bueno Ok Ok Quiero jugar con Timo Y Jhin Son los principales Ya después metería Katelyn con Ash Pero los snipers principales Que quiero tener En el mapa Es el Jhin Y el Timo Así que me voy a enfocar En esos dos Tenemos 3, 6, 7 de oro Si nos dan 3 de oro Los golems Hacemos uno más de economía Para llegar a 30 Ok Velocidad de ataque Hasta el momento Ningún ítem de De Timo O sea El juego parece que Quiere que fue Sí o sí Cibernéticos Estos ítems son Clave en Bane O sea Me acaba de dar Los ítems perfectos En Bane Pero puedo plantear Puedo plantear Poder más cibernéticos Aunque el doble maná Ya no O sea Se le puso una leona O sea Me hubiera gustado Ponersele una Irelia Si acaso O un Echo Entonces la leona La voy a tener que usar Ok Vamos a ir Tratando de Encontrar Campeones Que nos puedan ser útiles Aquí quiero subir De level Vamos a por así Contigo por acá Y estos dos Por acá A los vanguardias Los pongo de frente Para que tanque Y a Bane Y a Kaelen A los lados A Fiora Perdón Y que tienen unos lados Por si Tienen un Glicksal Jalen a estos dos Y Bane Que se Lo de estos Sitems Es que son perfectos Para Para Bane O sea Fácilmente Podría ir cibernéticos Y ganar esta partida Ok Vamos a ver Esto lo gano 100% El tipo es level 4 Con unidad Esto es level 1 Así que no hay nada Que hacer para él Ouch Eso es súper fuerte Ok Aquí tenemos una leona Porque nos puede servir Para después Vamos a ver Esta gente que está jugando Él quiere ir cibernéticos Quizás Él está buscando Algo muy extraño Como Maestro G Él está buscando Jugar Darkstar Él quiere jugar Quizás también cibernéticos Él quiere jugar Darkstar Él quiere jugar Battlecast Él quiere jugar ¿Qué quiere jugar ese tipo? Voy contra él de hecho Ah no Algo muy extraño Está jugando ese tipo Fuck Aquí no sé qué hacer La verdad Porque o sea Tengo buenísimos ítems Para cibernéticos Pero me gustaría Jugar Timo Para enseñarnos La composición Pero como están las cosas Yo creo que voy a jugar Cibernéticos What? ¿Kate no Uteó O si Uteó? Según yo no ¿Verdad? Ok Ganamos Lo tenemos ¿Qué hora? Pues creo que voy a jugar Cibernéticos Porque en la partida Me va más Más plantilla Cibernéticos Que otra cosa Y tampoco me voy a hacer Ya en Slayer Aún en Bane Porque Tengo la posibilidad De que si me toca Una espátula Haga a Airelia infiltrada Entonces no me gustaría Perder esa velocidad De ataque Porque muchos Están jugando Van a ir a Darkstar Y cibernéticos Entonces podrían Usar este Quitarme las velocidades De ataque Este también Se gana ¿What? ¿Qué fue ese escudo Tan gigantesco? Mira que todavía Puedo ir Timo Simplemente porque Nadie Al parecer va a ir Timo Pero Tenemos unos cuantos Que van a Darkstar O sea Aquí tenemos uno Dos O sea Dos van a Darkstar Entonces van a caer Los lindos Bueno ¿Qué son completos? ¿Qué nos sirve aquí? ¿Nos sirve Jain Slayer? ¿Nos sirve Frozen Heart Para ponerle alguna B? O sea De hecho Cualquier item de utilidad Cephlo Redención No sirve Jain Slayer Para Bane Directamente No estaría mal Pues ese La verdad es que no O sea El guante de críticos O cualquiera de estos dos Me son buenos Ítems Jain Fora Yo ninguno Creo que va a ser este item Si voy Timo ¿Me sirve? Si voy Mío Perro Si voy Timo Me sirve Y si voy Cibernético Para Irelia Me sirve Así que Vamos a agarrar O agarramos Eso ya Que nos queda Un crono Y ahorita les voy a enseñar Una táctica Vamos a ver Bien Tienen un Blixen ¿Dónde están los Carvis? Los Carvis están puestos Ok No Pues no hay ninguno Para jalar Vamos a dejarlo Simplemente ahí Ya que no hay ninguno Aquí le puedo poner esto De momento A nadie Es que A nadie le puedo poner esto Me lo voy a quedar ahí No sé por qué he hecho eso No he hecho esto Este nivel es clave Ya estoy level 6 Aquí me deberían empezar a salir campeones Depende de lo que me salga Si me sale en Vayne Si me sale la Vayne al 2 La subo y ya juego Cibernético Si no me sale Y me empiezan a salir Timos o Jin Me voy a A Timos Ajá Mira Voy a cibernáticos Porque estos 3 campeones Son para cibernáticos Ajá Mira Que no te quiero Mira Puedo hacer esto En un día peleadores Pero Voy a jugar así Voy a jugar así Para poder vender A este tipo Y poder vender Vamos a vender ya La Ashe Ok Entonces Este ítem va a ser para ti La Leona está para Porque ese ítem Va a ir para Echo Kayden ya me la subo Y a ti no te voy a querer Así que bueno Wow Este bato nos va a pegar Muy fuerte No vi lo que pasó Pero Ese golpe estuvo heavy Dame algo Dame algo hijo de perra Ok Pues mira Como están las cosas Va a ser Yaya en Slayer Posible Chispa Iónica Para Echo Y espadón para aquí En Pravi No creo ¿Qué podemos vender de aquí? Todo esto lo queremos Te queremos Te queremos No queremos a Podemos vender A Lucian Roleamos Irelia le vendó Esto está súper bien Aquí puedo hacer dos cosas Hacer esto Y poner el doble mana A Irelia Y de una vez que Irelia Me carrega Yo creo que voy a hacer eso Es que el doble mana es buenísimo En Echo Para que use Mira me voy a esperar No voy a comer ansias Voy a hacerle esto A Irelia No es su mejor item Pero Es funcional Tenemos B-Level 2 B-Level 2 Antes que algo Antes que tú Yo creo Y le ponemos a P-Level 2 ¿Quién me falta? Me falta Lucian Con estos dos ya tendría Voy a subir de nivel Voy a buscar la Vayne Y después voy a subir de nivel O inclusive Puedo subir de nivel Y buscar a Vayne En nivel 7 Que va a ser más fácil Y ya con eso Estaría bastante fuerte Ganamos No tengo nada que vender Y vamos a empezar A subir de nivel La verdad Quiero la Vayne Pero prefiero jugar 6 cibernéticos Ya y estar bastante Super más fuerte ¿Quién más está jugando? O sea Tenemos 1 2 3 Darkstar Ya nadie está jugando Cibernéticos Quien estaba jugando Cibernéticos Se retractó Entonces Eso nos deja Camino libre Para una Irelia L-3 ¿Qué vamos a ver aquí? Es la composición De Cassiopeia Vamos a ver ¿Qué tal? Les dije Alguno iba con Cassiopeia Debería ganarme La verdad Y si me gana Debería ganarme Porque aún no tengo Vayne level 3 Y la verdad es que Esta composición de Cassiopeia Va súper bien Contra los cibernéticos Wow Una espátula Si tuviera velocidad Taque Le podría haber hecho La Quiere la infiltrada Pero bueno Igualmente alguien la va a agarrar Porque está en un Aurelion ¿Qué me sirve de aquí? Me sirve ¿Qué me sirve, brother? Quizás una armadura Y hacer un Un Solari Le voy a ir por la espátula Porque la dejaron Y para confiar Que voy a poder Seguir a él Infilbrado Es que sí Si me hubiera guardado La velocidad de ataque Y hubiera hecho Doble espada a Bale Creo que hubiera sido mejor Doble espada a Bale Y guardarme la velocidad de ataque Voy a confiar Que voy a poder sacar Una velocidad de ataque Y mira Ahí está la Bale Level 2 Subimos de nivel De una vez Metemos la Fiora Y ya no tengo El Lucian Ni me gusta Ahorita me gusta Tiene el Lucian Para sacar Perder a Kronos Pero no pasa nada Recuerda las cartas Confío en ti Ni modo Había que intentarlo Esta Baleona La queremos Para después venderla Mira A las malas Si no me sale Otra velocidad de ataque Le pongo una espátula A Leona Y ya está Ahí solita Es que ya la voy a combinar Porque ¿Qué más puedo hacer? Un Valkas No me sirve Un Celestia Tampoco me sirve Uff Maten a este feat rápido Es level 1 Y sin ítems Pero de todas formas Molesta Uy Uy ¿Qué es eso? Ok Vi al menos Fall Tiene muy duro Si Serath Serath está broken Broken Un Serath Sin ítems Me hizo 2100 de daño Más que una Bane Con tres ítems Dejo a Vi por aquí Porque Vi va a saltar Hacia su carry Que están del lado derecho Entonces Eso me va a venir bien Bueno A menos este tipo Que justamente Está parado al otro lado Pero bueno Es que llevamos al set De esta manera Vamos a ver Ufa Ese Six Está mamadísimo Ese Six Está mamadísimo Adiós Mi Bane Está más mamada No Su Jinx Está más mamada Fum Mira Ufa Ufa Esto es un high roll Grandísimo Y de la infiltrada Ahora Tenemos una AP Que se la vamos a tener Que poner A la Leona Para también Poder bufarla Voy a subir Me da yo todo igual Vamos a buscar un Lucian O lo que sea Que nos sirva Estamos a las 20 Por la posible Vengan al 3 ¿Cuánto nos queda? 10 segundos Dame un Echo Please Dame un Echo Please Mira Una le voy a leer El 2 Ya Metemos una Yana Ahí Ojo No, no, no Esto va a tener que ir En una sí o sí Para cuando la cambie Consideramos a la B Me dio muy mala suerte O sea Roleé 30 de oro Y no me salió Ningún Este No me salió Ninguna idea Y no me salió Ningún Echo Ok Buena Mirele está Fuerte, fuerte Ah, mira Al final Alguien sí fue Cibernético Skinny Echo 6 Cibernético Ella los tiene Ok Aquí esquiva el Shaco El Shaco le va a pagar A la Fiora Y espero que la Fiora Pueda ultiar No, olvídate Le Bueno O sea Ignoró En serio A la Fiora Que asco Brother Que es esto Ignoró la Fiora Y se fue por mis carries Ok, bueno Confiemos en Irelia Que está broken No, pero es que no le ganas A un Shaco No le ganas a un Shaco Que asco Brother Como es posible eso De hecho Puedo conservar el Thresh Con doble mana Y ponerle a Echo Un simple item O sea El item Buscar un item A ver en carrusel para Echo Y conservar el Thresh Con doble mana Porque me va a ser muy útil Pero claro Jugaría ya sin Snipers Mira Me sacó Dos Campeones Thresh Es bastante bueno Ok Una Irelia más Y un Lucian Vamos a sacar a Caitlyn Vamos a jugar sin Snipers Entonces Mira Voy a olvidarme De la Vayne 3 Yo creo Para Enfocarme en Irelia 3 Y Tratar de sacar un N O sea Vamos contra alguien Que está jugando Battlecast Con un Kog'Maw Bastante fuerte Vamos a ver Irelia Le pega al Kog'Maw Adiós Kog'Maw Adiós Kog'Maw Opa Irelia está broken Pau 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 Hasta luego hermano Mira Es el primer team Creo que me sale En toda la partida Así que Qué bueno Que no soy team No había What Qué pasó No había visto Otro team Así que Ahí le dice Matu Que hubiera hecho eso Porque quizás Thresh pudo verse Todos los campeones Voy a poner A toda mi línea Atrás Y espero que Shaco Le pegue a alguien Que no sea vain Ok Él me debería de ganar A menos que Mirelia es murfe No Es que el Six Estaba pegando a Mirelia ¿Verdad? Ok Al parecer Puedo ganarle O su Six Está demasiado mamado Ok Sí le gano Sí le gano La volví a regar Tuve que haber comprado Campeones Hacer esto Y ahorita venderlo Casi no puedo Contra eso Entonces estoy acostumbrado A estar haciéndolo De comprar unidades Y que las mete Y todo Puse la veña En la esquina Porque vi que había Un Fizz por ahí Un Fizz Travizón ¿Quién le pongo Esto, bro? O sea A Wukong Es que me parece Mejor ítem Para un futuro Ay, güey Casi tiró la cámara A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo va esto? Según yo Tengo que ganarle ¿No? Por tirar Casi la cámara No me di cuenta Que no había comprado Que no había comprado Campeones Por la situación ¿The fuck? Mira Aquí estamos en una situación Me quiero esperar Una ronda más No quiero subir a Puedo subir al level 9 Pero no lo voy a hacer De hecho no Voy a robarlo una vez Quiero seguirle Y quiero un eco Comprar las unidades De coste 4 Para ver si subimos Algunas Y que las meta En este 3 Y para tener Más probabilidades De que nos salga En la Las unidades De coste 4 Mira Este no sirve Falk ¿Es en serio Que ninguna Mira Este es ronda No me salió Ni una sola Este Irelia Y ni un eco A ver ¿Qué tal Contra este? Esto lo tendríamos Que ganar ¿No? Esto le pegamos Y duro Pues ni tan buena Su composición Pues que Irelia Irelia infiltrada Es clave A ver ¿Qué tal? Mi Irelia O sea Es que El eco me daría Infiltrado Para la Irelia O sea Sin eco No tiene sentido De que yo tengo Una Irelia infiltrada ¿Sabes? Nada Pero claro Salta la backlane Irelia Y mata Medio mundo Es que Ve lo que hizo El eco Nadie le había pegado A mi A mi Bane Y ve lo que hizo Eco Eco nivel 1 No le pegues A Bane Por favor Gracias Nada Así que otra vez Nos quedamos A las mismas A un hit Nada Ni que hacer Encima Este Tres Saco Una unidad Uf Hay un eco Ahí Pero este tipo Lo va a querer agarrar Mira Me voy a quedar quieto Para ver si Agarra algo más No lo agarres Por favor Por favor Por favor ¡Qué asco Cerdo! Ni siquiera lo quería Voy a poner en el chat ¡Puerco! ¡Brother! Dame un eco Por eso Yo no hago cibernéticos Jamás me tocan eco Ahora me he tiempo De moverla ¿Otra vez contra él? ¿Es en serio? ¿Tres veces seguidas? ¿Tres veces seguidas Contra el mismo tipo? No me lo creo ¿Tres veces contra el mismo tipo? Me va a ganar Me va a ganar Claro Es que ella es level 9 Y ya tiene eco Y tiene todo Bueno Bueno mi modo amigos Top 3 Nada que hacer Esto es lo que pasa Cuando alguien te contesta A una composición Que te empiecen a quitar Las unidades Yo estaba buscando O sea Yo aposté Mi win condition Era la Irelia level 3 Al haber alguien más Que decidió ir cibernéticos De la nada Y te agarra A través de Irelia Level 3 Ya no puedes obtener Una Irelia level 3 Una vez que alguien Obtiene una Irelia level 2 Tú ya no puedes aspirar A una épica De nivel 3 Es todo lo que hay Además él tenía Un Urgos nivel 2 ahí O sea Él salió el eco antes Eso que yo tuve Más oro Él subió el level 9 Nada que hacer Pero bueno Espero hayan disfrutado El gameplay Esta es la composición De cibernéticos Una composición viable Para subir en En clasificatorias Ya vimos que hicimos Top 3 Recordemos que Con hacer puntos Al hacer top 4 Al top 1 Nos da puntos Y con eso Vamos a subir De rango Y vamos a alcanzar Un buen Un buen rango En En clasificatorias Pero sin más Brother Denle like Si les gustó el video Y quieren ver más contenido Así va a haber contenido Diario de TPT Y de League of Legends Así que suscríbanse Para estar al pendiente De todo el contenido Que voy a estar creando Sin más Yo me despido Soy Baker Se cuidan Se lo lavan Y nos vemos En los rankings Hasta la próxima Mira el puerto De cibernéticos Ganó Bye